Hola, buenos días. Desde aquí del Club Costa Vieje, mi nombre es Pablo y les presento mi cocina. Estamos preparando la cocina del buffet, pero ustedes están bienvenidos siempre a comer de horario de 12 a 5 de la tarde, todos los días, sin jugar al gol. Ahora vamos a hacer un salteado de setas para nuestra pasta. El buffet de hoy, que siempre son diferentes, riquísimos. Estamos abiertos en el gol todos los días y diferentes, todos los días diferentes, según el mercado. La cocina del pueblo y el campo. Ese es el otro trabajo. Hasta luego. Los esperamos aquí, en el Club Costa Vieja.